Ahí están unidos, siempre proyectándose, ayudarse mutuamente. También tenemos la asociación de personas con discapacidades diferentes. General Pedro J. Montero, de la parroquia Pedro J. Montero, también presente rindiendo tributo a Virgen de Fátima. Gracias por ver el video. La parroquia Pedro J. Montero, de la parroquia Pedro J. Montero, también presente rindiendo tributo a Virgen de Fátima. Próximamente, entre ellos hay 7.469 hombres y 7.100 mujeres. Hay más hombres que mujeres acá en Virgen de Fátima según el censo del año 2010. Bueno, a continuación tenemos una institución educativa como es el Loyal Faro. Unidad Educativa del Loyal Faro, educación con amor, permanentemente preparando, capacitando a jóvenes, a niños, niñas, para enfrentar los retos del futuro. Ahí está en la historia. El nombre lo toma del general Eloy Alfaro Delgado, quien como presidente de la república en dos ocasiones, desde 1895 a 1901 y desde 1906 a 1911. Esta institución se encuentra ubicada en el centro de la parroquia Virgen de Fátima, en las calles del Loyal Faro y Juan Montalvo, frente a la iglesia Nuestra Señora de Fátima. En el alba de la institución, en el año 1949, la educación de los habitantes de esta parroquia, que apenas tenía un pequeño caserío, estaba a cargo de... Esta institución, allá en el año 1951, cuenta ya con aulas, un cerramiento de caña, techo y vijado. Pero lo importante es que su maestro, el profesor Máximo Guillén Lozada, impulsó el desarrollo y siguió preparando a esa generación en ese importante año. Ya hoy, muchos de ellos ya abuelos, tatarabuelos, y siguen aportando a esas generaciones que se han preparado en esta institución, como es la unidad educativa Eloy Alfaro. A causa del crecimiento de estudiantes, se necesitaba un espacio físico, acorde a las circunstancias. Es así que el señor Alejandro Sarmiento Díaz, hombre altruista y benefactor, entrega un solar de 6.500 metros. Luego, el Consejo Provincial del Guayas, construye las primeras aulas en 1964. Son seis aulas con baños ubicadas ya en el actual local de esta institución, como es la unidad educativa Eloy Alfaro, de Virgen de Fátima. Actualmente cuenta con una plantilla de 50 docentes. El vice-rector es el magíster Adolfo Franco Pazmiño, y el vice-rector matutino es el licenciado Daniel Morales Acosta, y el vice-rector despertino es el máster Juan Yongo Alvarado. El inspector general es la máster Virginia Durán León, y la sub-inspectora Ángela Barahona Morán. Cuenta con 1.574 estudiantes. Tiene 14 paralelos, los mismos que están distribuidos en 41 paralelos. Sesiones de jornada matutina y vespertina, y su especialidad son las ciencias. A lo largo de la historia recordamos a los directores como fueron Carlos Tutibén, Olga Quiñones, Algas de Chancay, Napoleón Pesante Rodríguez, Ángela Pesante Gerazo, Rosario Ayala Macregor, el máster Gili Bastías, licenciado Germánico Pongayo, también al máster Lenín Orejuela Franco. Son los rectores que ha tenido esta institución educativa, como es la unidad educativa Eloy Alfaro, de Virgen de Fátima. El alcohol rector es el máster Adolfo Antonio Franco Pazmiño, el mismo que asumió el cargo el 4 de enero del 2019 hasta la actualidad. En el área de Andrés Banco, Pacán, 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 Pacán. Perdón, un ratito, ¿podrías me pegar? Un ratito, ¿podrías me pegar? Un ratito, ¿podrías me pegar? Esta es la plantilla de docentes que día a día se esfuerzan por compartir conocimientos a niños, niñas, jóvenes, tanto hombres como mujeres. De esta manera se desarrolla la actividad educativa en la parroquia Virgen de Fátima. Es una plantilla de 50 maestros que forman parte de esta institución, institución que actualmente tiene 1.574 estudiantes. Es la unidad educativa con F. Eloy Alfaro Delgado, de Virgen de Fátima. Es de la banda musical. ¡Gracias! 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 Fátima en estos 26 años de parroquialización. Recordamos el nombre de Víctor Calixto Lazo Alarcón, que nació allá el 10 de agosto de 1932 en la parroquia P de J. Montero. Y justamente hoy, dos años antes que se parroquializara Viren de Fátima, entregó su alma al creador. Vamos. Él fallece un 7 de agosto del año 1994. Nos referimos a don Víctor Calixto Lazo Alarcón, el licenciado benefactor, el que siempre estuvo presente allí para dar su mano extendida no solamente a Virgen de Fátima y a Pedro J. Montero, sino también a todo ciudadano que le requería. Él desde su empresa, como fue distribuidora de discos abierta, también apoyó la clase artística. Allí estuvo siempre presente. Él también estuvo en la institución como es la Junta de Agua Potable. Recordamos hoy a ese gran hombre como es Víctor Lazo Alarcón. Recordamos al patrono de esta institución y a la vez miembro de la comunidad de Virgen de Fátima, con un profundo sentir altruista de servicio, él se percató siempre de la necesidad de crear una escuela, puesto que los niños tenían que caminar larga distancia por el carretero hacia el kilómetro 26. Esta institución educativa fue financiada por él acá en el kilómetro 25 en el sector San Jacinto. En paz descanse, Víctor Lazo Alarcón. Lo recordamos con mucho cariño. Hoy que han pasado 28 años de su fallecimiento. A continuación tenemos la asociación de personas con discapacidad San Jacinto Ayahuachi, fundado el 1 de noviembre del año 2006. Recordamos a Pedrito que es uno de los fundadores y hoy presidida por Giovanni Moncada, aquí presente también el presidente de esta asociación 1 de noviembre, que también rinde tributo a Virgen de Fátima en este aniversario número 26. Giovanni Moncada presente acá, venido desde la cabecera cantonal a rendir tributo a la nobre o la joven parroquia del Cantón Ayahuachi, como es Virgen de Fátima. Vamos, 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 vamos. Aquí paren. Ahí paren un ratito. Este es Virgen de Fátima, importante lugar, importante paso, no solamente para la región interactiva, sino también para el sur de nuestro país. Levantado acá en la vía Durán Tambo, hace ya más de 80 años, y que logró descansar su sueño de ser parroquia, hace 26 años. Hoy tenemos el mismo tributo en homenaje, la unidad educativa 7 de agosto, con esta unidad educativa municipal, y ahora también, paralelamente, con esta creación de la parroquia 7 de agosto. Avance un poquito más, ya nos muestras mal. Vamos aquí, vamos a hacer aquí algo, ahorita. Ah, ya, mejor. Y ahí, ahí es la tarima. Sí, ahí es que la mía, aquí la hay que querer ver. Ahí ya la tarima. Lo que hay que hacer aquí, ahí hay. No, es que quiero ser una cucarola. ¿Qué tiempo? ¿Tiene un de medio? Dale, dale, rápido, dale. Arriba Tambo, a su 26 años, 26 años, al servicio de la comunidad, es un candidato y es un candidato y es un candidato. ¡Vamos! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Es la institución educativa municipal 7 de agosto presente. Una cantidad de maestros y maestras, forjadores de conocimientos acá, el tributo a su tierra, a la parroquia Virgen de Pátima, que es el 26º aniversario de parroquialización. También tenemos la unidad educativa, allá en todos los estudiantes de básica, la barriga infante. Esta es la unidad satélite de la Bélgica, es Santa Rita, allá también ellos tienen, forman parte de esta institución educativa de la unidad educativa 7 de agosto. Desde Santa Rita también, rinden tributo, rinden homenaje a Virgen de Pátima. Recordamos que era aproximadamente el año 1940 cuando se apertura la carretera lastrada llamada Durán Tambo. Años más tarde se construye otro camino que enlazó con el Cantón Milagro en esta vía. Para ellos se ordena abrir sobre un camino, un camino sobre la hacienda San Vicente perteneciendo, perteneciente al señor Luis Alejandro Sarmiente Díaz a la altura del kilómetro 26 de la vía Durán Tambo, formando una intersección, dando paso a la circulación de vehículos de pasajeros y de carga. Este movimiento vehicular motivó a varias familias a acostarse en esta vía para ofrecer sus productos, especialmente frutas. La familia Moreira y Arriaga fueron las primeras en apostarse en esta zona y el movimiento comercial comenzó a fluir y con ello comenzó a poblarse este sector. A continuación tenemos la Escuela de Educación Básica Manuel Sotomayor Luna. También forma parte de este gran homenaje hombres y mujeres ansiosos de conocimiento. VAMOS, VAMOS, VAMOS! Ahí está Hola, ¿qué? Para la Reina No puedo grabar yo en mi celular Para... la Reina Y hay que ver un Pacheco ahí recibiendo ese ramo de Flores de una de las alumnas de... de la Escuela de Educación Básica Manuel Sotomayor Luna. También recibe un ramo de Flores La presidenta de la Junta Parroquial, licenciada Viviana Oliva Lestol. Ahí está la gratitud de los estudiantes de esta institución como es Sotomayor Luna. Aplauso para el más pequeño. 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 a ver a los aplausos repetimos gracias a los miembros de Ecuador a los miembros y mi club también colaborando con el desfile muchos se preguntan de dónde proviene el nombre de esta institución proviene en homenaje al supervisor que dirigía esta zona allá en 1981 Don Manuel Sotomayor Luna en esta institución situada en el kilómetro 27 de la cooperativa 16 de diciembre ahí están los aplausos que no se hacen esperar recordamos que en el año 1979 el comité de promejoras de la cooperativa 16 de diciembre se dio en la responsabilidad de gestionar la dirección de la escuela inicialmente Donzuela buscó no en la casa con los miembros gracias a la familia el comité solicita la ayuda de fiscalizar la escuela con la ayuda de Freddy Romero y el señor Aro para que realicen la gestión y sea el estado que pague a los maestros pasan los días y esta escuela se mantuvo sin nombre y como se conocía en el año 81 y 82 y en el año 83 lleva el nombre acoge el nombre de Manuel Sotomayor Luna esta institución cuenta con 760 estudiantes distribuidos en dos jornadas y también con una excelente planta de 22 docentes y 3 directivos está dirigido por la licenciada Magdalena Miranda Jaime ¡Gracias! 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 Manuel Sotomayor Luna ¡Gracias! 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 ¡Eso es el aplauso de la gente de este noble pueblo como es, Virgen de Fátima, presente! Estamos compartiendo este homenaje junto a las autoridades recibidas por la licenciada Juliana Olivares Coy, acá presenten cada uno de los miembros de la Junta Parrocial, y las autoridades diputadas, miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía, de la Comisión de Tránsito presentes también acá. ¡Eso es original, pero cuidado, se quema! Siempre hay que resaltar el esfuerzo de los padres de familia, de cada uno de los estudiantes, no solamente en el costo de los trajes, de la preparación de los jóvenes, hombres y mujeres, y también a los instructores que están allí presentes para preparar todo esto que la mañana de hoy se está desarrollando, y que con las palmas y el aplauso de ustedes se hace presente Manuel Totomayor Luna. Ahí tenemos a la licenciada Viviana Olivares Coy, Presidenta de la Junta Parrocial, la anfitriona de estas actividades aquí, como primera autoridad parrocial, compartiendo con los miembros de esta institución como es la unidad educativa Manuel Totomayor Luna. ¡Gracias! 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 Gracias a la Magister Magdalena Miranda Jaime y a los maestros de esta institución que se han hecho presentes en esta mañana del 26 en esta mañana en que la parroquia Virgen de Fátima conocida por muchos años como Kilómetro 26 ha llegado a su aniversario número 26 acá estamos compartiendo las festividades y esto no termina aquí esto continúa con la sesión solemne y hay baile ¿qué tenemos? día de mañana, 8 con Meder el musicólogo ahí está invitados todos a seguir festejando el día de mañana con el musicólogo de estar acá Meder el musicólogo mañana desde las 8 de la noche bueno, ya está extendida la invitación para todos ustedes el día de mañana la fiesta continúa bueno, aquí estamos compartiendo disfrutando, aplaudiendo a cada una de las instituciones que se hacen presentes en esta mañana aquí junto a Viviana junto al doctor Charbel, acá presente también sudando la gota gorda acá ahí está exponiendo, trabajando siempre por el engrandecimiento de Virgen de Fátima tenemos a continuación la escuela de educación básica Vicente Rocafuerte la escuela básica particular Vicente Rocafuerte está situada en la parroquia Virgen de Fátima cooperativa 10 de enero del cantón Chahuachi, provincia de Guayas fue creada en 1989 y allí comienza a funcionar sin permiso con 48 alumnos entre los docentes el uniforme de esta institución está la licenciada Araceli Vincen el profesor Teodoro Herrera la profesora Lourdes Tomalá ya al año siguiente se incrementa la cantidad de alumnos y ya son cuatro profesores que elaboran Teodoro Herrera Lourdes Tomalá Francia Miranda Idelia Wong fue el primero de octubre de 1991 en que obtiene el permiso de funcionamiento mediante acuerdo ministerial número 17 asignándole el número 4 cada año ha incrementado el número de alumnos y por ende el número de maestros la escuela básica particular número 4 Vicente Rocafuerte a ver que tecnologica ante el primer principal dirige vamos directos de debería todo es tú aplicar si No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 esta es el avance de las cosas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Esta unidad educativa está situada en la parroquia Yaguachi Viejo Cone Esta institución fue creada el 3 de marzo de 1942 Se inició como escuela unidocente a cargo de la profesora Irma Balareso Que está ubicada allá a orillas del caudaloso río Chimbo Reconstruida por la mano de obra de los habitantes de esta comunidad Los materiales que ellos mismos disponían en ese momento Yaguachi Viejo Conecaño Guarúa hecho de Viznao Luego el colegio Víctor Dr. Enrique Urega Peña fue creado también con el acuerdo ministerial El 12 de mayo de 1980 El 12 de mayo de 1980 En esta institución se consolidó Tanto como fue la 19 de agosto cuando estaba a cargo del recordado Rector como fue la 19 de agosto Rector como es Francisco Carellas Merino Desde que no se funcione hasta el final del año 2011 Recordamos que en el año 2015 se funcionan estas dos instituciones De forma de unidad educativa el 19 de agosto Actualmente cuenta con 40 docentes 5 miembros Administrativos y 100, 100 estudiantes En 3 cuestiones 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 Esta es la unidad educativa el 19 de agosto Que resultó de la fusión Del colegio Dr. Enrique Urega Peña De la escuela el 19 de agosto Estas dos instituciones se fusionan En el año 2015 Y se crea esta unidad educativa Que hoy rinde el tributo Rinde homenaje A Virgen de Pátima En el aniversario Número 26 3 5 7 6 2 1 1 1 2 3 G 0 3 2 3 3 3 0 3 2 3 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A continuación, la unidad educativa 21. Gracias por ver el video. Gracias. A continuación, la unidad educativa 21 de julio. Gracias. 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 A continuación, las instituciones. Siéntense. Miembros de la Casa Carroja, presente. Buenas tardes, señora Presidenta. El Cuerpo de Bomberos está aquí presente, cumpliendo el cumpleaños en los 26 aniversarios de nuestra parroquia, por el cual solicito el permiso para continuar. Permiso concedido. Los miembros del Cuerpo de Bomberos de Virgen de Pátima, también rindiendo homenaje a esta joven parroquia de Yaguachi. Joven parroquia de la provincia del Guayas. Joven parroquia del Ecuador, como es Virgen de Pátima, presente acá. Es una de las más jóvenes creadas en el año 1996, hoy presidida por la licenciada Viviana Olivares. Allí siempre trabajando, siempre constante. No hay calendario ni horario. Allí están presentes siempre los miembros de la Junta Parroquial, impulsando el desarrollo no solamente de esta comunidad, sino también del cantón entero. Allí están los miembros de esta institución, como es el Cuerpo de Bomberos San Jacinto de Yaguachi, también rindiendo homenaje y permitido a Virgen de Pátima. Allí están cada uno de los miembros de esta institución. Son los héroes anónimos que están siempre pendientes, siempre vigilantes, siempre preparados para la defensa de los bienes y vidas de los habitantes, no solamente de esta comunidad. Siempre están presentes allí para precautelar la vida del fuego, de algún accidente de tránsito. Siempre están presentes allí. Aquí son el Cuerpo de Bomberos Virgen de Pátima, con su personal rentado y voluntarios, con todos sus equipos, con todos sus vehículos. De esta manera ellos están presentes, precautelando bienes y vidas de la comunidad, especialmente Virgen de Pátima, Pedro J. Montero y todas las comunidades cercanas acá. Allí está el personal, allí está la casaca roja presente. A continuación tenemos la Asociación Interprofesional de Artesanos Virgen de Pátima, que saluda a la parroquia Virgen de Pátima en su vigésimo sexto aniversario de parroquialización. Libertad, solidaridad y justicia. ¡Gracias! Bueno, esta mañana el sol se ha ocultado para que esta festividad se prolongue sin cansancio. Ya son varias horas de homenaje, son varias horas de transitar esta avenida principal y de rendir tributo a Virgen de Pátima. Esta es la Asociación Interprofesional de Artesanos de esta parroquia, fundada en el año 1993. Libertad, solidaridad y justicia. Ya estamos sobre la hora número tres de este desfile cívico-militar y estudiantil y también institucional. Son varias las instituciones que se han hecho presentes a rendir homenaje en este aniversario número 26 de este importante sector que por muchos años llevó este nombre, este número como kilómetro 26. Luego ya llevaría el nombre de Virgen de Pátima. A continuación tenemos la Asociación de Artistas 28 de Julio. Asociación de Artistas 28 de Julio, profesionales, semiprofesionales y aficionados se unen para saludar a Virgen de Pátima en este aniversario número 26. ¡Viva Virgen de Pátima! Dice la Asociación de Artistas 28 de Julio. ¿De qué son? ¿Son de quién? Son de Virgen de Pátima. Son sus hijos que se han unido para rendir tributo a esta joven parroquia del Cantón Yahuachi. Y el aplauso no se hace esperar. El público presente también participa aplaudiendo a las instituciones que rinden este homenaje número 26. ¡Y vamos rumbo a los 30! Ahí está la manifestación artística de este grupo de personas que culturan el arte con sus instrumentos que se hacen presentes acá. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Desde la provincia del Guayas, Cantón Yahuachi, Parroquia Virgen de Fátima, presenta la agrupación de danza folclórica, Capuñán, danza, tradiciones y costumbres, desde las regiones andinas, Pichincha, Inbabura, Loja, Cañar, Chimborazo, Tungurahua, coreografía, por el director Omar Ganchoso. Gracias por ver el video. 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 csini. ya son cinco patas. Aiimiento. Asiación por ver el video. Miren unos que tienen cinco patas. Pack search Express Fan 裡 Los primeros presentes hoy están invitados a compartir, gracias al Dr. Servén, un gran aperitivo, un gran bufé. Y seguimos transmitiendo a través de los ganaderos, un corazón que ríe, y con un recanto, recanto a todos, por ser eterno de nuestra gente. ¡Suscríbete al canal! Y con orgullo, recanto a todos, por ser eterno de nuestra gente. Somos amigos, los ganaderos, mi corazón los tiene presente. Y con orgullo, recanto a todos, por ser eterno de nuestra gente. Montando a caballo, no hay nadie mejor, no llevan en el corazón. Son hombres valientes, de buen corazón, orgullo de nuestro hermano. Y con orgullo, recanto a todos, por ser eterno de nuestra gente. Y con orgullo, recanto a todos, por ser eterno de nuestra gente. Y con orgullo, recanto a todos, por ser eterno de nuestra gente. Y con orgullo, recanto a todos, por ser eterno de nuestra gente. Y con orgullo, recanto a todos, por ser eterno de nuestra gente. Y con orgullo, recanto a todos, por ser eterno de nuestra gente. Son mis amigos, los ganaderos, mi corazón los tiene presente. Y con orgullo, recanto a todos, por ser eterno de nuestra gente. Son mis amigos, los ganaderos, mi corazón los tiene presente. Y con orgullo, recanto a todos, por ser eterno de nuestra gente. Y con orgullo, recanto a todos, por ser eterno de nuestra gente. El reprise. Compartan. Este es el homenaje a Virgen de Fátima en estos 26 años de parroquialización. Día a día, la comunidad, sus habitantes se esfuerzan por engrandecer este terruño. El terruño que vio nacer a sus antepasados, a sus padres, a sus abuelos. Y que hoy es escenario donde desarrollan su vida y la de sus hijos, de sus nietos. Y las generaciones que vendrán a futuro. La misma. Hoy se unen para homenajear en el aniversario número 26. DJ. Como parroquia. Porque ya viviente de Fátima. La misma. Tiene más de 30 años porque en los años 40 fue asentada, se fueron asentando aquí los pobladores. Y formaron esta gran población de trabajo arduo en el comercio, en la agricultura, en los diferentes profesiones que desarrollan a lo largo del tiempo. Es Virgen de Fátima el Nobel o la Nobel parroquia de Yahuasca. Más de凌. Los ganaderos, mi corazón lo tiene presente Y con orgullo, les canto a todos Por ser el que yo de nuestra gente Y con orgullo, los ganaderos, mi corazón lo tiene presente Esta es la virgen de patria Y con orgullo, les canto a todos Por ser el que yo de nuestra gente Y con orgullo, la virgen de patria 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 Ay, ya está en su pauta Ya no, ya no está realizada Aprendido el último honor En la virgen de patria El de patria ¡Gracias! 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 ¡Hombre de Mando a la Lucia! ¡Gracias! ¡Marcos, a Francisco, perfecto! ¡Gracias! Son mis amigos los ganaderos, mi corazón los tiene presente Y con orgullo les canto a todos por ser ejemplo de nuestra gente Son mis amigos los ganaderos, mi corazón los tiene presente Y con orgullo les canto a todos por ser ejemplo de nuestra gente A continuación tenemos los representantes de Rancho Alegre y el recinto Tres Postes también aquí presente Bueno se ha perdido un perrito, se llama Bendy, por favor El que lo encuentra por favor comunicarse con la familia Losa Ochoa Un perrito llamado Bendy se ha extraviado Rancho Alegre del recinto Tres Postes haciéndose presente en este homenaje a Virgen de Paraná Son mis amigos los ganaderos, mi corazón los tiene presente Y con orgullo les canto a todos por ser ejemplo de nuestra gente Son mis amigos los ganaderos, mi corazón los tiene presente Y con orgullo les canto a todos por ser ejemplo de nuestra gente Que dijo Que dijo Jajajajaja Que dijo Que dijo Que dijo Con el corazón, con el orgullo de mi corazón, con mis amigos, los ganaderos, mi corazón lo tiene presente. Y con orgullo, les canto a todos, por ser dentro de nuestra gente. Con mis amigos, los ganaderos, mi corazón lo tiene presente. Y con orgullo, les canto a todos, por ser dentro de nuestra gente. Esta es su arte, amiga, eres yo, lo original. Bueno, tenemos a presentación el grupo de ganadera, Virgen de Mátima, el saludo de Virgen de Mátima, en esta festimilada, número de iniciativas que están los miembros de esta institución en su carro de gordo y de su reina. Esto para la calle de los miembros que forman parte de esta institución. La posición del grupo de ganadera, Virgen de Mátima presente. Agradecemos a los miembros de la defensa que viene llamada ahorita de Ciudad de Riego y ahora también a los que forman parte del voluntariado de la Cruz Roja, gracias a Dios de la Cosa y a todos los personales que forman parte de estas dos instituciones que han estado presentes acá en estos milagros. Música Ellos trabajan por su asociación, con fuerza, con fe y con amor. El trabajo es la prueba de su honradez, su orgullo hacerla crecer. Somos amigos, los ganaderos, mi corazón los tiene presente. Y con orgullo, los grito a todos, guardaré dentro de nuestra gente. Son mis amigos, los ganaderos, mi corazón los tiene presente. Y con orgullo, les canto a todos, guardaré dentro de nuestra gente. ¡Casi tú! Muy bien, gracias. Y con orgullo, les canto a todos, guardaré dentro de esta fecha que hemos incluido ya con el desfile por los 26 años. Vamos a celebrar nuestra transmisión. Vamos a celebrar nuestra transmisión. Agradeciéndoles a cada uno de sus presentes que han estado invitados aquí en esta cinta. De esta forma nos despedimos. Agradeciéndoles y disfruten lo que queda de esta festividad. Mañana con el festival artístico estará Pedro, el musicólogo. También tendremos a la orquesta Amores del Ritmo y el grupo vallentero Quique y su tropa. Que también se hace presente acá en este homenaje a la parroquia. Justamente cuando ha arribado a su cumpleaños número 26. Bueno, ahí tenemos la sección 20 de julio con su presidente Julio Zambrano. También rindiendo homenaje a Virgen de Pátima. Domingo Zambrano. Bueno, ahí están los miembros de esta institución ganadera. Toma la sección 20 de julio. Gracias a su presidente Domingo Zambrano. Y a todos acá y a cada uno de los miembros que forman parte de esta institución que con sus jovenitos están despilando y manteniendo esta tradición que por años fue a la ciudad de Vendocorra. ¡Venido a todo! ¡Venido a todo! ¡Venido a todo! ¡Venido a todo! ¡Venido a todo como siempre! ¡Venido a todo! 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 ¡Venido el contrario por que el ejército Nos trabamos nuestra emoción con el santifico moso Mi trabajo es como la visión, la de mis orgullos es hacerla crecer Son mis amigos, con tantas dedos, mi corazón desea Te mando el rollo, te canto todo, se levantó el aire de la piel Con mis amigos, con tantas dedos, mi corazón desea Filemón presente, ahí está Filemón, el baile de Filemón Directamente desde México, el baile de Pichín Y tenemos a los caballistas de Durán, también el cantón Durán se hace presente En este homenaje, avión de Fátima, en este aniversario, de Carlos Calizacín Y finalmente el equipo caminero de gas Filemón, el baile de Filemón, el baile de Filemón ¿Cuántas horas de Filemón? Tres, no, tres y treinta y nueve, tres horas y media Bueno, son tres horas y media de homenaje en estos veintiséis años De parroquialización de Fátima Y un alcaldón de los ciudadanos que forman parte de esta parroquia Y otros cantores y barrotas vecinales se han hecho presentes en este homenaje ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Un abrazo! ¡Aguien aboguito! ¡Aguien aboguito! ¡Gracias! ¡Abrazo, maestra! ¡Amigues, hermanos! ¡Recuerda, recuerda! ¡Sí! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias, Ana! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado, cariño! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Por fin consiguió nuestro señoría! ¡Por fin! ¡La tarde! ¡Adiós! 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 Fue Domectáؤuto! Fue Domectáns presente! Y ahora las herramientas con las que trabaja directamente aquí en la parroquia. El equipo que viene juntos. Ahí están también parte de los que forman parte de la plantilla que empleados de la parroquia. Bueno y de esta manera ha concluido el desfile ya por los 26 años de parroquialización agradeciéndole a todos agradeciéndole a todos por su fiel sintonía, estaremos conectándonos a partir de las 5 de la tarde en la sesión solemne por los 26 años de parroquialización Chao, chao, se despiden ustedes conmigo de siempre